¿Qué es el voto de Acoyá? 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 Esta es la verdad que quiere saber el pueblo de Acoyá Donde votó por Agustín Mollinedo por la coalición Veracruz para adelante ¿Por qué el bloqueo? Lógico, son cuatro años que efectivamente toda esa gente se tiene que ir Gente que la ceró con la necesidad de la gente del municipio de Acoyá A través de los programas federales Donde le pidieron dinero a la gente para inscribirlos en los programas federales Claro que esa gente se tiene que ir Enérgicamente Eso es mentira Eso es mentira Ellos, precisamente por eso El pueblo de Acoyá votó por la mejor opción que es la coalición Veracruz para adelante Porque yo fui una persona de propuestas, de alternativas, no de descalificaciones y agresiones Yo hago un llamado a que con prudencia acepten mi triunfo Existen las instancias pertinentes para poder llevar a cabo lo que ellos dicen que hubo de anomalías No sé qué anomalías Porque si ellos dicen que compré a la gente Pues compré a sus representantes generales Compré también a sus representantes de casillas Es increíble que digan eso Tal parece que el pejismo ya invadió al municipio de Atoyá No puede ser posible Y la verdad Si hago un llamado a las autoridades competentes A que hagan una investigación exhaustiva Quienes son las personas que están atrás del movimiento minoritario de ese bloqueo en Atoyá Que está afectando a terceros Y que no tienen nada que ver con un proceso electoral Son empleados municipales Que en lugar de estar realizando el trabajo en beneficio de los ciudadanos del municipio de Atoyá Están haciendo guardia en un bloqueo con una minoría Eso es increíble Las cosas si algo se encuentra mal ¿Por qué? ¿La selección está por temor a que el juez vaya a destacar todas las irregularidades que tuvo a observar? Definitivamente si la deben que la paguen ¿Y en el caso de las elecciones si por parte del jefe se determinara que fueran a costar voto por voto o que se analizaran las posibles irregularidades que sería expuesto? Claro Pero pues eso no me corresponde a mí Eso le corresponde a las instancias pertinentes Debemos de ser Claro que no Claro que no Yo sé que gané la elección limpiamente Por eso les digo Ellos dicen que compré a los representantes Pues a su vez ¿Cuánto salió la elección? Porque la verdad es increíble Que hayan firmado Aquí están No les estoy mintiendo Yo les pido a ellos que entreguen esos documentos Que se los muestren a ustedes Porque primeramente están engañando a los medios de comunicación Y posteriormente engañando a los ciudadanos Yo creo que papelitos hablan Aquí están Y bueno pues lo único que hago es que Llamo a la cordura, al respeto Ya que seré un gobierno plural Un gobierno incluyente Y bueno pues Para conocimiento de mucha gente Gente de muchos partidos Son los que van a hacer el proceso de transición ¿Qué temor para este equipo? No, yo Yo sé que Las amenazas son Producto Del estómago Yo no creo que sean capaces En mi municipio, mi pueblo Lo que quiere es paz, tranquilidad Es un pueblo tranquilo Que se ha dejado llevar Pues bueno Yo no sé qué pasa En estos momentos Pero La historia La historia se repite De hace más de 20 años Ustedes saben Quienes estuvieron atrás En el movimiento Obrero De hace 20 años 22 años En 1991 Ahí están en las hemerotecas Un candidato Y hoy un líder sindical Me extraña Que El ciudadano No haya tenido memoria Y haya todavía Sufragado su voto A favor de uno de los contendientes Pero señor señor ¿Qué es lo que usted Prácticamente no vive En el municipio Que no vive en Córdoba Y que normalmente Solamente para volver A estar al poder Está utilizando El municipio Ah caramba ¿Quién lo dice? Un candidato de ellos Le doy trabajo A uno de sus hermanos A su familia Ahí tengo mis negocios Ahí tengo mis terrenos Ahí tengo mi casa Yo no sé De dónde sacan eso Bueno Si tienen elementos Para comprobarlo Que lo comproben Muchas gracias